Bueno, ha habido llamadas, como siempre, el gobierno que no quiere reconocer que tiene que tratarnos como sujetos sociales y que quiere desactivarnos tratándonos de manera aislada, de manera atomizada, para desarticularnos. Y bueno, pues es algo que afortunadamente no han logrado y por supuesto es que estamos buscando la interlocución con la federación para que nos dé el trato que estamos nosotros pidiendo como sujetos sociales, como un movimiento colectivo. ¿Llamadas de quién? No, pues a través de distintos funcionarios, a través de distintos actores y en ese sentido, bueno, pues entiendo que han buscado la manera de cooptar, no amenazar, de cooptar en este momento y espero que no se den amenazas y que tampoco se den actos de represión en estas acciones de resistencia. ¿Cuáles son las llamadas para nuestro futuro? Invitaciones, invitaciones a reunirme, invitaciones a tratar este asunto. Por supuesto, no ha aceptado reunirme con el gobernador, me parece que ya no es un interlocutor válido con la comunidad universitaria y con la sociedad en su conjunto.